Aunque se no lo sé, seré esta sera solo de ti. Aunque se no lo sé, seré esta sera solo de ti. Aunque se no lo sé, seré esta sera solo de ti. Aunque se no lo sé, seré esta sera solo de ti. La montaña de su abuelo, la sol, el sol, el sol y el sol Si me he citado el sol, si me he citado el sol Si esta será la sombra de ti La montaña de su abuelo, la sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol y el sol Si esta será la sombra de ti